Estamos aquí, sean todos bienvenidos a este espacio delicioso, de tradición y que nos llene el corazón porque nos visitan emprendedores de la linda carita de Dios. Ay, me salió casi un poema. Estamos en el segmento de la huevo más linda y hoy nos acompaña un local que hace unas donas deliciosas, pero hoy nos trae las guaguas donas. Ellos son mil y una donas. Guaguas donas, de mil y una donas, guaguas donas. De mil y una donas. Uy, están súper emocionadas, chicas, pero tal vez la alegría se termine cuando sea el momento de conocer al jurado calificador. Ella llega desde Loja y tiene su propia canción. Escuchémosla, por favor. Ya basta. Ay, ya, basta. Ella dice un poquito nomás, de lo bueno, de lo bueno un poco. Así es, así es. ¿Cómo está Andrea Sameniego? Buenos días. Buenos días, Ale, bienvenidas, qué gusto tenerlas aquí. Se ve muy linda su guaguita de pan, pero hay que ver si sabe igual. Qué malo. Hoy viene mal. No prometemos. Oigan, hoy vino con cara de lunes. Solo voy a decir eso. ¿Será que el señor Germán Vivanco está igual? Escuchemos su canción. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Bueno, me gusta, me gusta que hayan volteado una dona a guagua y hayan respetado la forma de la guagua, así que ya quiero probarla. Es verdad, están muy, muy lindas. O sea, lo prometemos, ¿verdad? Ya, perfecto. Eso, basta para chuparse los dedos, dice. Y ya está con nosotros la carita de... Esperen, esperen, ahí viene el otro. No, no se crean, no se crean, no le hagan caso a la Ale, no, nada que ver. Quiero darles la bienvenida, me da muchísimo gusto que estén participando por primera vez. Bienvenidas y bueno, yo también estoy muy ansiosa de probar esta dona guagua, guagua dona. Guagua dona, así es. Entonces vamos a hablar cómo se les ocurrió crearla, qué ingredientes tienen. Llamamos manos a la guagua de una, a ver, cuéntenos. Así es, este negocio en realidad es solo de mujeres, las mujeres de la familia. Mi hermana, bueno, en realidad es mi cuñada, pero siempre nos hemos tratado como hermanas, igual de mi mamá. Nosotros somos productoras y siempre nos hemos dedicado al medio audiovisual y quisimos plasmar precisamente eso y con la gracia de Dios y con el apoyo de toda nuestra clientela pudimos hacer este modelo de guagua donas que la masa es nuestra receta secreta de la masa de donas y está inspirada en las mujeres trabajadoras, en las mujeres emprendedoras de nuestro país, las mujeres productoras, agricultoras, que ante cualquier necesidad, que ante cualquier cosa, lo primero que hacen es emprender. En sus platos van a poder encontrar que en la parte de la dona, pueden ir probando también, encuentran en colores muy vivos, todo está decorado con chocolate. En esta parte no tenemos relleno porque no queremos sobrecargar los sabores. Mientras que en la cabecita van a encontrar en cada una de las donas una infusión de mermelada de tomate con mermelada de mora y en la otra una mezcla salada de queso crema, una pizca de canela y una infusión de vainilla. ¡Wow! De verdad, mis aplausos, chicas, súper diferente, no solo la forma, sino también los rellenos y el chocolate que ya también podría ser un relleno está en la parte de afuera. ¿Para ustedes qué significa estar hoy aquí en Telamazonas? Para nosotros significa una bendición muy grande, una oportunidad muy grande, porque es un negocio muy nuevo que se nos dio a partir de toda esta situación de la pandemia y por eso queremos homenajear la vida y darle gracias a Dios en los colores. Queremos hacer énfasis que pueden pasar cosas muy malas, pero con la bendición de Dios estamos bien, estamos dispuestos a emprender, a salir adelante y es una producción de mujeres ecuatorianas con todo el amor, con productos 100% ecuatorianas para nuestro público. ¡Me encanta! Y mientras el jurado sigue degustando la guaguadona, yo tengo que darles una excelente recomendación. ¿Tienen hijos? Ok, si tienen hijos, aquí les voy a presentar lo que tienen que darles a sus chiquitos del BIM Kids y si no tienen hijos también hay para los grandes, el BIM Cápsulas y también Solución Oral. Esto es una promesa de vida, conversando con ustedes, hablando de lo maravilloso que es tener una oportunidad cada día, una oportunidad también para cuidarse, su sistema inmunológico poderosamente equilibrado con BIM Cápsulas que tiene un producto 100% natural, carece de toxicidad, no contiene azúcar y además es un potente antioxidante, así que por aquí les entrego para que se lleven su BIM, claro que sí, en BIM Cápsulas y BIM Solución Oral. Chicas, momento de hablar con el jurado calificador. Comenzamos con peluche. A ver chicas, la verdad, me compraron, me compraron con el mensaje, me compraron con la manera en la que ustedes han traído sus guaguadonas, así que en presentación tienen cinco de mi parte. Muchas gracias. Y así es, ya espero. La emoción, la emoción. Y el sabor me gusta mucho porque, bueno, no es como la guagua tradicional, obviamente es una dona, el pancito está bastante rico y el relleno también me gustó mucho, yo les voy a poner cuatro o cinco. Muchas gracias. Ok, buenas calificaciones de parte de András Amariego, nuestra pelucha, vamos a poner la claqueta, me confirman, ahí está, su calificación es nueve punto cinco sobre diez, casi excelente, chicas de mil y una donas, celebran por aquí, pero no se adelanten, recuerden que el que ríe, último ríe, mejor, Germán Vivanco. Me gusta mucho la propuesta que han traído, me gusta mucho, como les dije antes, que hayan traído una dona hecha guagua, aparte los rellenos están muy ricos, creo que coincido, los tres coincidimos, están muy ricos los dos rellenos, y me gusta que tengan uno más dulce y uno más nivelado en sal, para las personas que no les gusta mucho empalagarse, como yo. Entonces, me gusta mucho eso. Yo les voy a poner un cuatro setenta y cinco en sabor, y les voy a poner un cuatro setenta y cinco en presentación, porque me ha encantado lo que han traído. ¡Muchísimas gracias! ¡Se emociona a las chicas! Muchas gracias. Ok, vamos a ver la claqueta, entonces, con el puntaje final de Germán Vivanco, que le puso algunas décimas, entonces, es más complicado la calculada, pero así es el jurado. Oiga, nueve punto cinco también, chicas, ¡ah, muy bien! Muchas gracias. Oiga, y esa sonrisa, mire, ponchela, por favor, a carita de ángel. ¡Mire, mire! ¡Ay! Casi parece una boba, donna. ¿Cuánto es su puntaje? Bueno, realmente felicitarles, me ha gustado mucho la creatividad, y la idea también de que las guaguas vayan evolucionando, porque creo que ese es el éxito de conservar las tradiciones. También veo ahí que tienen unos caballitos, y que no solo se han limitado al modelo habitual de las guaguas de pan. Eso me ha gustado muchísimo. En cuanto a la presentación, yo también hoy los voy a calificar con un cinco. ¡Muy bien! ¡Chicas! Han sorprendido, yo creo, un jurado calificador con sus guaguadonas. Continúa, Isa. Y en cuanto al sabor, me ha gustado mucho la idea que toda la guaguadona no sea rellena, porque claro, ya tiene dulce en la parte superior de la dona, lo que obviamente hace que si ustedes hubieran puesto más relleno, sería ya realmente empalagosa. Entonces, me gustó mucho y me llamó la atención solamente la idea de ponerle relleno en la cabecita. Y estas dos alternativas de tener un relleno dulce y un relleno salado, porque justamente hay personas que les gusta esta mezcla, y me parece algo realmente diferente. Y por eso es que en sabor, hoy yo les voy a dar cuatro o cinco, tomando en cuenta que yo soy amante, amante de las donas. Así que felicitas. ¡Ay! ¡Celebran las chicas con la barra! ¡Guaguadonas de mil y una donas! 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 ¡Está muy caldo celebrar con ustedes porque aquí en Telamazonas les hemos dado la bienvenida también para que cuenten un poco sobre su negocio. ¿Dónde están ubicados? ¿Cómo la gente puede pedir las guaguadonas o las donas? Cuéntenle un poquito. Aprovechen a la camarita allá. El negocio en realidad empezó hace un poco más de un año y medio, pero fuimos incursionando en muchas cosas. El negocio de las donas como tal arrancó a raíz de la pandemia. Lastimosamente tuvimos que cerrar nuestra sucursal por las limitaciones de aforo que tuvimos, pero pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, como mil y una donas, y pueden pedir a domicilio. Además, ahora, gracias a la colaboración de una empresa ecuatoriana, también estamos en la aplicación de Pídenos, donde van a poder encontrarnos siempre que lo necesiten. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, y antes de finalizar, Germancito, ¿qué nos cocina hoy? No se olvide de decirnos. Sí. La invitación, la invitación, por favor. ¿Quién nos va a cocinar hoy? ¿Se acuerda? Hoy, hoy, hoy. ¿Está ahí bobeando por la guabadona? Sí, estoy bobeando por la guabadona. ¿Se acuerda, se acuerda? Sí, hoy tenemos... ¿Ya se olvidó? Sí, me olvidé. Bueno, hoy tienen algo muy rico, no se pierda que la cocina del chef. Sí, muy rico, pero los espero de lunes a viernes. Si ustedes ya saben, 11 y 25, la cocina del chef, cocina en vivo. Ay, es que se quedó flechado con la guabadona, tan bonita que está que hay, se puso nervioso. Deliciosas y bonitas. Ay, bueno, chicas, ¿algo más que decirnos? ¿Despedimos ya? Sí, solo decirles que muchas gracias por participar y también a la gente que nos está viendo en casa, recuerden que a partir del día miércoles ustedes también podrán votar por su guagua de pan favorita. Así es. Nos vemos mañana. Chao. Chao, suerte. Guagua, donas, de mil y una donas. Guagua. Guagua, donas, de mil y una donas.